Tengo celos De una vez la realidad Aunque muera de esta pena Quiero saber la verdad Pa' que me engañas si es que no me quieres Para que sigues fingiendo Si es que ya tienes algo a todos los quereres No me lo ocultes que será mejor Desata pronto esta infame cadena Que me prisiona sin saber por qué Tú eres culpable de mi cruel condena Que ingrato es tu cariño Me mata sin razón Tengo celos de tus besos Tengo dudas de tu amor Siento miedo que te vayas Y me olvides corazón Que te impide pa' que me hables De una vez la realidad Aunque muera de esta pena Quiero saber la verdad Pa' que me engañas si es que no me quieres Para que sigues fingiendo mi amor Si es que ya tienes algo a todos los quereres No me lo ocultes que será mejor Desata pronto esta infame cadena Que me prisiona sin saber por qué Tú eres culpable de mi cruel condena Que ingrato es tu cariño Me mata sin razón No me決rina No me lo ocultes que sea incluso Pero te omorf någon No me lo oculte que sirve